Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios acusaron que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación han hecho caso omiso a las peticiones para mejorar la infraestructura de las escuelas, entrega de computadoras y el pago de becas. Los estudiantes se plantaron en la Plaza Lerdo desde muy temprana hora y a pesar de que fueron atendidos por el subsecretario de Gobierno, Enrique Ampudiamelo, quien les aseguró serían escuchados por diversos funcionarios, después de tres horas los jóvenes seguían esperando en la Plaza Pública Los estudiantes precisaron que desde hace dos años el Secretario de Educación, Adolfo Mota, se comprometió a entregar los apoyos. Además, desde hace tres meses los estudiantes dejaron de recibir becas y subsidios en especie para los albergues estudiantiles de Tantoyuca y el ubicado en Jalapa. Con imágenes de Ricardo Matos para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.